Buenas noches, va a empezar la rueda de prensa de Eduardo Cudet, por favor, identificaros con nombre y medio, empezamos por ahí, Roberto. ¿Qué tal? Felicidades por la victoria. ¿Es una liberación, un alivio, porque por fin se ve recompensado ese nuevo proyecto Celta esta temporada? Sí, creo que el primer partido también habíamos merecido la victoria y se nos fue en el último minuto. Y ahora que estamos más tranquilos, también seguramente el grande pasaje del partido con el Madrid ha sido muy bueno. Pero bueno, el resultado se nos negaba y bueno, tres puntos importantísimos, una cancha muy difícil, un rival que juega bien. Y bueno, necesitábamos empezar a ganar. Quería preguntar por dos hombres no positivos y uno negativo, dos que son Óscar y Carles, los partidos que hicieron, la evaluación y luego Tapia que estén por esa lesión. Sí, a mí la evaluación individual no me gusta, sí que vamos creciendo futbolísticamente, la gente que ha llegado nueva se va sintiendo mejor, a veces tenemos dificultades y nos vamos adaptando, vamos tratando de acomodarnos con la gente que le toca iniciar. Pero bueno, yo resalto lo del grupo y relato, es un golpe. No sé, o sea, no creo que sea tan grave y esperemos que no sea tan grave, pero es un golpe. Pero yo creía que era un tema muscular cuando fallaba, pero no, era un golpe solamente. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. José Agustín Dondacero. Al principio del partido, Iago Aspas estaba un poco solo, no había tenido mucha entrada en juego. Y ha dado la impresión de que cuando ha encontrado más cerca a Carlas Planas, ha empezado a encontrar oxígeno cuando mejor se hemos visto a Iago. ¿Esto ha sido algo buscado? ¿Ha sido una casualidad que se encontraran de esa manera? No, sí, la idea era que de inicio poder atacar mejor los espacios con dos jugadores muy rápidos, como son los dos que mencionaste. Y bueno, no lo habíamos hecho desde el arranque, modificamos y sí, después nos vimos mejor. Creo que hasta podríamos haber marcado algún gol más, pero bueno, ante un rival que siempre te tiene inquieto porque es un rival que juega bien, que genera. Y seguramente en este campo va a ser muy difícil ganar para todos. Y en estos días que quedan hasta que se cierra el mercado, ¿qué le inquieta más? ¿Lo que pueda salir o lo que pueda llegar? Salir esperemos que no salga nada, porque somos muy pocos. Ahora con respecto a llegar, ya lo dije, el club está intentando, no está faltando un delantero, está tratando por todos los medios de fichar un delantero y bueno, siempre digo, la predisposición está y estuvo a lo largo del mercado. Así que bueno, yo estoy contento con el esfuerzo que está haciendo el club. Nos puede salir mejor o no tan bien el mercado, pero el esfuerzo está y la predisposición está. Así que como vengo diciendo en estos días, nos toca trabajar, tratar de acelerar procesos, porque muchos jugadores han llegado casi en el arranque del torneo y bueno, no hay que poner excusas y trabajar y trabajar y trabajar. Hola Eduardo, Joaquín Basigalupo de la cadena COPE. Había dicho Michel antes del partido que iba a ser un partido de mucha presión arriba y creo que se vio en los dos equipos. ¿Cuánto de tu plan de partido crees que pudieron lograr imponer y cuánto se tuvieron que adaptar al rival? Que eso es algo que mencionaste vos mucho también en la previa. Sí, creo que ejecutamos bien un montón de cosas. Hemos podido salir bastante de la presión que quería hacer, sobre todo tratando de generar superioridad en la salida, porque los dos delanteros de ellos estaban predispuestos a hacer esa presión alta. Y bueno, creo que te vuelvo a decir, terminamos haciendo un muy buen partido por el rival, porque es un rival que juega bien, que la idea era esa lucha por tratar de ver quién de los dos se quedaba más con la pelota y fuera de casa creo que seguimos intentándolo de la misma manera, ¿no es cierto? Así que eso es tener una idea, es creer en lo que hacemos. Estoy convencido, siento que los jugadores están convencidos también. Y bueno, tenemos que trabajar. Creo que siempre uno como entrenador cree que se puede mejorar, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son los puntos que le das valor cuando pasan los días, ¿no es cierto? Ahora estamos todos muy en caliente, nos hemos adaptado bien, creo yo, a las dificultades que nos podía presentar Girona y al calor, la verdad que es un calor terrible. Pero bueno, creo que hicimos un gran esfuerzo, muchachos, hicimos un gran esfuerzo y nos dio premio. Mentalmente, a flecha para arriba para afrontar a otro rival como Cádiz, a vender la semana, y sobre todo, oye, más que tres puntos esta victoria. Sí, nosotros respetamos a todos los rivales, pero más allá del rival que nos venga, que nos puede tocar, tratamos de sostener la idea y de mejorarla. Obviamente que tomamos los recaudos que pensamos de las dificultades que nos puede presentar el rival, pero por sobre todas las cosas tenemos que pensar en nosotros, en seguir creciendo, en seguir conociéndonos, en seguir mejorando, y bueno, ahora nos quedan siete días para eso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.